En otras informaciones importantes, en cuanto a movilidad, un grave accidente se registró en las últimas horas en la vía que comunica a Medellín con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, a la altura del sector rural del municipio de Envigado. Allí una camioneta tuvo un choque frontal contra un vehículo, un tractocamión. Cuatro personas resultaron heridas y durante varias horas esta importante vía del Oriente Antioqueño estuvo cerrada. Además, tuvieron que intervenir organismos de seguridad para sacar dos personas aprisionadas del tractocamión. Cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales allí en el Oriente del Departamento de Antioqueño. Información desde Medellín. Andrés Noreña, Noticias Caracol.